Desde la fundación estamos propiciando de que la comunidad nos acompañe con el proyecto y campaña de concientización sobre pirotecnia sonora cero. Es decir, que en la fiesta de los estudiantes quienes deseen festejar con pirotecnia usen la pirotecnia que llamamos no sonora porque en realidad es con juegos de luces. El problema que nosotros tenemos es con las detonaciones de la pirotecnia o fuegos artificiales en el caso de nuestros niños con autismo porque eso les provoca mucho daño. ¿Cuáles son esos daños que les provocan? Bueno, nuestros chicos al tener una hipersensibilidad auditiva provoca que entren en crisis. Son chicos que tienen una desregulación y un alto estrés. Hace que ellos se autoagredan en muchos casos, puedan agredir a otras personas. Una desregulación total, o sea, una crisis total que deriva en llantos, en gritos. Ellos no pueden manejar ni tolerar el ruido de esto porque en realidad les provoca a nivel sensorial, a nivel del cuerpo, mucho dolor. Entonces eso es lo que queremos que la gente entienda que no es un capricho, sino que los chicos con autismo, muchos de ellos, no toleran y les provoca muchísimo dolor. Esto provoca una crisis tremenda. ¿Esta iniciativa es para la gente puntualmente o también han hecho un pedido a las autoridades? Para todo el mundo, porque en realidad los entes oficiales, que por suerte este año se plegaron, como es la legislatura, la Defensoría del Pueblo, y ahora recientemente lo dijo el doctor Meijer para el ente autárquico, dejar de usar la pirotecnia sonora. Porque en realidad lo que nosotros proponemos es justamente esto, como te decía, el tema de los estallidos, hay algunas opciones que son mucho más amigables con la gente con autismo, gente con fibromialgia, cardíacos, mascotas, el medio ambiente, porque hay contaminación sonora y contaminación ambiental con estos estallidos y con la pólvora. Entonces, la utilización de pirotecnia no sonora o con luces. ¡Gracias!